Yo soy maestra de grado, profesora para la enseñanza primaria, me inicié en el interior de la provincia, siempre digo, me inicié en Monteadentro, trabajé cuatro años en el interior, después por cuestiones familiares vine a Posadas, trabajé varios años de maestra acá, después inicié la carrera bibliotecaria, que no fue una cuestión fácil porque tenía tres niños pequeños, trabajaba a doble turno, entonces una carrera de tres años se extendió a nueve, pero terminó siendo la carrera base para desarrollarme en la cultura de Misiones y de Posadas. Claro, vos sos, recordanos, bibliotecaria, diplomada en bibliotecología y documentación y directora del Centro de Archivo de Documentación de la Biblioteca Popular de Misiones, ¿es así? No, yo soy maestra de grado, profesora para la enseñanza primaria, bibliotecaria, licenciada en gestión educativa, después diplomada superior en bibliotecología y documentación y directora del Centro de Archivo de Documentación de la Biblioteca Pública de las Misiones. Hay una diferencia por eso. Claro, hay una diferencia importante. Muchísimos años de estudio te llevó esto, ¿cómo fue? Decías, hoy comenzabas, hablábamos fuera de aire, hace 42 años que estás... Sí, que estoy ejerciendo, sí, que estoy trabajando en diferentes cuestiones, sí, sí, 42 años. Yo empecé muy joven, a los 19 años ya era maestra, después empecé a trabajar como bibliotecaria en diferentes estamentos y, bueno, y eso me llegó a perfeccionarme. Yo, mientras era maestra, decía, bueno, voy a hacer la licenciatura en gestión educativa, en eso me convocan a trabajar en la Biblioteca Pública de las Misiones, el licenciado Pazalacua, a quien agradezco infinitamente esa oportunidad. Y ahí digo, no, tengo que perfeccionarme más en lo que es la bibliotecología e inicié un diplomado superior en bibliotecología y documentación en la Universidad de Ciencias Empresariales. Bueno, ¿y cómo fue, digamos, combinar todo eso? También te permitías contarnos una parte no menos importante de tu vida personal que te tocó llevar tu familia sola, tres hijos pequeños. ¿Cómo fue combinar eso y ser exitosa? Porque, digamos, en lo tuyo, claro, hacer tantas cosas. A uno lo hace con pasión, yo creo que todo lo que uno inicia con pasión, con amor, lo hace sin tanto esfuerzo, muchas veces me preguntan cómo lo hice, y había que hacerlo y lo hacía, o sea, criar a los chicos era una cuestión natural y después ir haciendo carrera, me gustaba estudiar, encontraba siempre algo nuevo que hacer y bueno, y lo fui haciendo. ¿Recibías ayuda de alguien, digamos, de algún familiar? No, porque mis padres fallecieron cuando yo era muy joven, a los 40 años yo ya no tenía más a mis padres, tengo solo una hermana que vive en el interior, así que de familia no, pero muchos amigos, gente muy allegada, muchos amigos, como siempre digo, son los que te dan la inyección y el empuje para que uno carga los fines de semana, energía para llegar después al lunes y seguir trabajando, seguir estudiando, etc. ¿También has logrado, digamos, en lo personal, que tus tres hijos sean profesionales, digamos, no solamente en lo económico hay ahí un aporte que pudiste hacerlo, sino también, digamos, la presencia como mamá de haber logrado, digamos. Sí, lo básico en el trato diario con ellos era, tienen que estudiar y tienen que estudiar, y bueno, eso era lo importante, mi hija se recibió hace poco de psicopedagoga, también con hijos, mi hijo del medio está terminando la carrera de contador, casado también con una nena, y el menor es licenciado en sistemas de información, también en pareja, también está esperando mi cuarta nieta, así que eso también para mí es muy importante estar presente con ellos cuando van formando a sus familias y los acompaño en todo lo que puedo. Y por supuesto que tejo alguna prenda para mis nietas y nietos. O sea, completa, mamá, profesional, abuelo. Bueno, y en lo profesional, digamos, ¿cómo fue en el ámbito de la cultura? ¿Cómo viste el desarrollo en el correr de los años y el aporte desde el Estado, si se quiere, qué importancia le dio a la cultura? Yo creo que a partir del 2004, a fines del 2004, me convoca el licenciado Pasalapa, como te digo, a trabajar en la Biblioteca Pública de las Misiones, que era desarrollar una biblioteca desde las bases. En esa época, Misiones Posadas no tenía una gran cultura lectora en el sentido de que no había librería siquiera para comprarte muchos libros. Y a partir de la Biblioteca Pública de las Misiones, como que hubo un antes y un después, hubo un desarrollo de librerías, un desarrollo de la cultura, y después se generó todo lo que es el Parque del Conocimiento, que yo creo que es un hito en la provincia. Nosotros tenemos la oportunidad de viajar mucho a la Feria del Libro y a diferentes encuentros de bibliotecarios, y realmente destacan ese aporte del Estado, porque son muy pocas las provincias en las que el Estado se ocupa de generar espacios en donde se pueda desarrollar la cultura. El año pasado tuve la oportunidad de ir a una capacitación, un encuentro de bibliotecarios en Bolivia, La Paz, y también destacaron todo el trabajo y nos preguntaron quién sostenía, o sea, quién hacía los aportes económicos, y el hecho de que el Estado sea quien haga los aportes económicos es muy reconocido a nivel latinoamericano. ¿Y desde la biblioteca qué observan ustedes? De los chicos, bueno, los chicos que van, los estudiantes, tanto de primaria, secundaria, además, ¿hay cada vez más interés? ¿Cómo ven esto? Según la teoría, nosotros nos basamos un poco en la teoría de bibliotecología, un espacio como la Biblioteca Pública requería cinco años para instalarse en el medio. Nos costó un poquito más, y el año pasado ya era como que llamaban y quiero un espacio para dar clases, quiero participar de tal actividad, quiero, o sea, nos sentíamos realmente felices porque la biblioteca ya está posicionada en el medio. Hoy por hoy, por ejemplo, empezamos un curso, un taller de braille para personas videntes que quieran aprender a manejar braille, y tenemos ya el cupo completo y una solicitud de más espacios como para eso. Entonces, para nosotros significa mucha importancia porque quiere decir que la gente lo reconoce y ve que nosotros hacemos realmente un trabajo serio, porque realmente hacemos un trabajo a conciencia y ofreciendo todos los servicios que puede brindar una biblioteca y más. Claro. Ustedes que viajan y, bueno, se capacitan en otros lugares también, vos cómo ves a Misiones en este sentido, digo, seguramente ustedes van y se encuentran y pueden por ahí comparar, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, nosotros tenemos una muy buena relación con la gente de la Biblioteca Nacional, con la Biblioteca del Congreso de la Nación y con la Biblioteca Internacional de Maestros. Yo integro la comisión de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina también, y ellos a nosotros nos consideran la cuarta biblioteca de Argentina. Ah, bien. Estamos entre los cuatro, digamos, primeros. Serían estas tres porque tienen una trayectoria de muchos años, de más de 100 años, entonces la nuestra, que es muy nueva, que se fue abriendo paso de a poco, realmente es una biblioteca que tiene ya una marca en el país. Bien. Bueno, hablando un poco de este reconocimiento que desde hace tres años que hace el gobierno de la provincia y que, bueno, ahora el 8 de marzo te toca a vos recibirlo, las orquídeas de plata. ¿Qué significa para vos este reconocimiento? Bueno, la verdad que fue una sorpresa muy grande porque yo hago mi trabajo con pasión, con amor, nunca pienso en algún reconocimiento aparte, porque es mi trabajo, o sea, para mí es hacer lo que me gusta. Y fue una sorpresa muy grande y un mimo a una carrera de tantos años. Es como que te dan un mimo a algo que, sabiendo que uno hace el trabajo, pero bueno, que lo vean desde afuera es otra la cuestión. O sea, vieron el trabajo, no sé quién fue la persona que me postuló, pero realmente muy agradecida, muy agradecida a la profesora Lucía Miquitiú, que fue quien me llamó para decirme, a todos mis compañeros de trabajo y al Parque del Conocimiento porque te permiten volar y te permiten crecer y crear y también a mis compañeros porque si es un trabajo de equipo uno no puede hacer estas cuestiones. Al licenciado Pazalaco, muy agradecida porque en su momento él vio mi trabajo en el Centro de Documentación del Ministerio de Cultura y ahí me dijo, tenés que ir a trabajar a la biblioteca. Y te digo, es como coronar una carrera de tantos años, porque supongo que en poco tiempo me jubilaré y bueno, y ahí tendré ese mimo para contar a mis nietas chiquitas que la abuela trabajó con mucho amor y con mucha pasión. Bueno, vos nos contabas también hoy, hablábamos de combinar, uno es profesional en lo que sea, en lo que sea que se dedique, pero también tiene una vida personal. Vos decías hoy, bueno, encima tuviste una historia muy particular, que estabas prácticamente sola, no solamente porque no tenías un papá que te acompañe con tus hijos. ¿Qué mensajes le darías a esa mujer que por ahí te está viendo y también por ahí está en una situación parecida, sola, con poca ayuda, si se quiere? Que nunca hay un no puedo, siempre hay que seguir adelante. Hoy por hoy hay muchas instituciones que acompañan a la mujer, que se acerquen, que pidan ayuda y que se empoderen, que vean qué es lo que les gusta hacer, pero por sobre todas las cosas, qué es lo que les gusta hacer y que se perfeccionen y que se realicen en esa cuestión. Porque cuando uno hace lo que a uno le gusta, nunca más va a trabajar, sino que realmente va a hacer lo que a uno le gusta. Hoy por hoy hay muchas posibilidades, hay muchas instituciones, y la misma Biblioteca Pública de las Misiones ofrece muchísimo material como para que si quieren ir a leer, a perfeccionarse, a formarse, pueden hacerlo. Así que es una cuestión de ser gánico. Muchas veces la miro a Mirta Legrano y digo, bueno, hay que ser gánico, porque tener ganas de hacer las cosas y seguir adelante, no plantarse en el que no puedo. Bueno, vos también decías que para vos no fue un esfuerzo porque te gusta lo que haces. También es un condimento importante, la pasión por lo que uno hace. Claro, es un condimento importante, la pasión por lo que uno hace. Siempre le digo al personal que trabaja con nosotros, a los chicos, tenemos chicos, teníamos, bueno, están un poquito más necesitas, chicos muy jóvenes. Entonces siempre les decía, ustedes tienen que buscar perfeccionarse o formarse en lo que a ustedes realmente les gusta. Porque si uno tiene que trabajar en lo que a uno no le gusta, creo que debe ser un esfuerzo muy grande tener que ir y levantarse, ir a cumplir con algo que no le gusta. A mí me apasiona la lectura, me apasiona crear, y la biblioteca te permite, la bibliotecología te permite crear todos los días. No tiene un techo, no tiene un parate. Entonces buscar algo así que a uno le gusta. A lo mejor hay personas a las que les gusta hacer otro tipo de actividad, en una huerta, en un tejido, lo que sea. Buscar en eso, en lo que a uno realmente le gusta, y en eso perfeccionarse y realmente dedicarse a eso.